Rama, rama, su nido el pájaro hará No gusta a todos pero su hogar debe tener Rama, rama, su nido el pájaro hará Y luego duerme como hacen todos en su hogar La diversión con amigos es genial La diversión con amigos es genial Tu risa es lo que más quiero escuchar Eso es vivir, no busques más ¡Caray! La próxima vez lava los platos ¡Puedes! ¿Explicarme qué narices es eso? ¿Está bien? ¿Qué dulces tus besos? Ok, necesitaré unos cinco minutos ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias.